Niños, buenos días. Hoy estamos día martes 25 de agosto. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual. Número 91. El día de hoy trabajaremos en área de matemática. Nuestra actividad representó datos de mi familia. A lo largo de los días anteriores hay que conocer algo más que las familias, como otras personas, y también debes tener familiares, unos más cercanos que otros. Por ejemplo, abuelas y abuelos, tíos y tíos, primas y primos, madrina o padrillo. Hoy aprenderás que puedes utilizar la matemática para representar tus vínculos familiares, como lo hizo la profesora Sofía, cuyo caso conocerás a continuación. Estos aprendizajes te ayudarán a responder preguntas como la siguiente. ¿Qué nos ocurre cuando crecemos y qué experiencias hemos tenido al ir creciendo? Muy bien, entonces nuestras metas del día de hoy serán representar datos en tablas de frecuencia simple y gráfico de barras y procesarlos para identificar y explicar la moda de los datos en contextos cotidianos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Iniciemos la actividad con la lectura de la siguiente situación. Sofía es una profesora del tercer grado de primaria que en unos meses contraerá matrimonio. Para estimar la cantidad de personas que asistirán a su boda, está elaborando la relación de los familiares más cercanos a quienes invitará por lo que ha escrito lo siguiente. Que escribió 25 entre tías y tíos, 45 entre primas y primos y 15 entre sobrinas y sobrinos. Al respecto ella se pregunta, ¿cuántos son mis familiares más directos? ¿Cuántos serán hombres y cuántas serán mujeres? ¿Cuántas personas serán según el vínculo familiar que tengo? Muy bien, para dar respuesta a esta actividad, muy bien, para ayudar a Sofía a resolver este problema, hagamos una tabla como la que te presentamos. Por ejemplo, tenemos en la primera columna vínculo familiar. En la segunda columna cantidad de familiares, es decir, la frecuencia. Muy bien, ¿qué decía? En la lectura decía que tiene 25 entre tías y tíos. Listo, entonces ahí podemos observar que son 10 tías. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar a tíos? Listo, algunos ya tienen la respuesta. Si el total es 25 y tengo 10 tías, ¿qué puedo hacer para encontrar a los tíos? Listo, muy bien, también ¿qué dijo? Que tiene 45 entre primas y primos. Si el total es 45, primos son 20. ¿Cuántos serán las primas? Muy bien, también dijo que son 15 entre sobrinas y sobrinos. Si el total es 15, sobrinas son 10. ¿Cuántos serán los sobrinos? Listo, muy bien. Para encontrar esas cantidades, entonces nosotros podemos resolver de la siguiente manera. En esta oportunidad vamos a utilizar la recta numérica. Observa que solo ha colocado algunos datos en la tabla. Por ejemplo, tiene 25 entre tías y tíos, ¿verdad? Si son 10 tías, muy bien, acá están las 10 tías, son 10 tías, ¿cuántos serán los tíos? Si el total es 25, ¿cuánto le falta para llegar a 25? Muy bien, ¿cuánto le faltó? Le faltó 15. Entonces serán 15 tíos, ¿listo? A la vez podemos decir lo siguiente, ¿por qué le faltó 15? Porque si juntamos 10 tías con 15 tíos, me va a dar el 25 en total que tenía, ¿listo? Entonces, ¿cuántos tíos tendrá? Tiene 15 tíos, muy bien. Vamos completando nuestra tabla. Tiene 15 tíos, muy bien. Lo mismo, algo muy parecido vamos a hacer para encontrar a las primas. De la misma manera, dibuja otra recta. ¿Cómo hallarás la cantidad de primas? Muy bien, ahí está mi recta numérica, ¿listo? A ver, aquí está el total, son 45 entre primas y primos. Yo ya sé cuántos primos hay, ¿cuántos primos hay? Hay 20 primos, eso ya lo sé. Ahora, ¿cuánto me falta para llegar a 45? Muy bien, ¿cuánto me faltó? 25, entonces son 25 primas. Listo. Entonces, puedo decir, ¿por qué pongo 25 primas? Porque si sumamos 20 primos más 20 primas, me sale 45. Entonces, ¿cuántas primas tiene? 25. O también podemos hacer al revés. ¿Cuál es mi total? 45. Le restamos con 20 primos. ¿Cuánto sería? 25. Entonces, tiene 25 primas. Listo. Muy bien. Entonces, vamos anotando en nuestra tabla. Tiene 25 primas. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar de la misma manera o de la forma que tú encuentres conveniente o la que hayas entendido mejor. Completa la tabla en que mejor comprendas cuántos sobrinos tiene Sofía. Muy bien. A ver si es que utilizamos la recta numérica, ¿cómo sería? Acá tenemos el total. Entre sobrinos y sobrinas hay 15. Ahora, ¿sobrinas cuántos son? 10. Yo ya lo sé. Tengo 10 sobrinas. ¿Cuánto me falta para llegar a 15? ¿Cuánto me faltó? Me faltó 5 sobrinos. Muy bien. Entonces, decimos. Tengo 10 sobrinas. ¿Cuánto me falta para llegar a 15? Me falta 5. Listo. O también puedo empezar del total. Tengo en total 15. Si le resto a 10 sobrinas, ¿cuántos sobrinos tendré? 5 sobrinos. Muy bien. Entonces, es así que terminamos de completar nuestra tabla. Ya tenemos ahí la frecuencia del vínculo familiar. Muy bien, niños. Ahora, con esta tabla que ya hemos completado, vamos a leer los datos y vamos a responder. Primera pregunta, ¿cuáles son los vínculos familiares que has considerado? ¿O cuáles son los vínculos familiares que ha considerado Sofía? Muy bien. Vemos la columna de vínculo familiar. ¿Cuáles son? Ha considerado tías, tíos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. Siguiente pregunta, ¿cuántos son el total los familiares de Sofía? ¿Cuántos son en total? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una suma a las cantidades iniciales que nos dieron. ¿Listo? Si lo sumamos, 25 más 45 más 15, nos sale 85. O también podemos ver la cantidad de familiares en la columna de la frecuencia. Entonces empezamos a sumar todo. 10 más 15 más 25 más 20 más 10 más 5, me sale también 85. Mira, entonces estamos encontrando de dos formas. Ahora sí respondemos, ¿cuántos son el total los familiares de Sofía? Los familiares son 85 en total. ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y hombres? ¿Cómo puedes calcular esa diferencia? Muy bien. Entonces vamos a empezar a clasificar a las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres? Tías, primas, sobrinas. ¡Listo! Ahora vamos a encontrar la cantidad de mujeres. Para eso vamos a sumar a tías, a primas y a sobrinas. 10 más 25 más 10. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? 45 mujeres. De la misma manera vamos a encontrar para los hombres. Entonces vamos a empezar a sumar 15 tíos, 20 primos y 5 sobrinos. Muy bien. ¿Cuántos hombres hay entonces? 40 hombres. Todavía falta. ¿Cómo puedes calcular esa diferencia? ¡Listo! Entonces para calcular la diferencia vamos a hacer una resta a hombres y mujeres o mujeres y hombres. En este caso vamos a empezar de mujeres porque tienen la mayor cantidad. 45 mujeres menos 40 hombres. La diferencia me va a salir 5. Entonces ahora respondemos. La diferencia entre mujeres y hombres es 5. ¿Cómo son los números que representan a las cantidades de familiares o la frecuencia? Muy bien. ¿Cómo son esos números? Observa la columna de la frecuencia. Observa a 10, 15, 25, 20, 15. ¿Cómo son esos números? Muy bien. Entonces respondemos. Son el número de veces que aparece en cada vínculo familiar. ¿Qué significa eso? Significa que tías aparece 10 veces o se repite 10 veces. Tíos 15 veces, primas 25 veces, primos 20 veces, sobrinas 10 veces y sobrinos 5 veces. Si hacemos otro tipo de observación y si lo ordenamos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el 10, 15, 25, 20, 10 y 5 son múltiplos de 5. Porque están en la tabla de multiplicación del número 5. Ahora, si los ordenamos de menor a mayor, estos van a ir de 5 en 5. Ahora, después de haber respondido las preguntas y haber hecho nuestra observación en nuestra tablita, vamos a elaborar un gráfico de barras para representar los datos de la tabla que completaste. ¿Qué debes de colocar en la primera columna? Muy bien. Debemos de colocar el vínculo familiar. ¿Cuáles son? Tías, tíos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. Muy bien. ¿De cuánto en cuánto colocarás los números en la horizontal del gráfico? Que dijimos en nuestra respuesta anterior, que los números estaban de 5 en 5. Muy bien. Entonces, los vamos a completar de 5 en 5. ¿Qué otros números has colocado en la horizontal del gráfico? Muy bien. Van de 5 en 5. ¿Y cuáles son? El 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Todos los números que hemos completado. ¿A qué se refieren estos números? ¿A qué se refieren? A la cantidad de familiares o frecuencia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a dibujar con barritas. Empezamos con tías. Tías tenemos 10. Entonces, vamos a dibujar una barrita para tías hasta la altura del número 10. Muy bien. Ahora pasamos a tíos. Sería 15. Primas, ¿cuánto? 25. Primos, 20. Muy bien. Sobrinas, 10. Listo. Entonces, hasta el número 10. Sobrinos, ¿cuánto? 5. Listo. Hemos terminado de dibujar nuestras barritas. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Pregunta. Señala la barra que representa la moda. ¿Cuál será la barrita que representa la moda? ¿Qué es la moda? La moda, recuerda. Recuerda que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál es este dato? También podemos decir, es el dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia. En este caso sería la barrita más grande. ¿Listo? ¿Cómo puedes reconocer la moda entre todas las barras? Explica y escribe la respuesta en tu cuaderno. Entonces, ya hemos dicho ya. La moda es el dato que se repite más veces. Entonces, en este caso va a ser primas. ¡Listo! Muy bien. Entonces, la moda está en primas. Muy bien. Entonces, respondemos. La moda es el dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia. Primas representa a la moda porque se repite más veces. Se repite 25 veces. Muy bien. Hemos terminado entonces de hacer nuestra actividad. Ahora te toca a ti. También tú tienes una familia numerosa como Sofía. Haz una lista de tus familiares más cercanos y elabora una tabla con los datos. Identifica la moda en estos datos. ¿Qué vínculo familiar es el que representa la moda en tu caso? Muy bien. Entonces, esta tarea lo tienes que hacer tú. Pero, sin embargo, te vamos a dar algunas ideas. Dice familiares cercanos. ¿Quiénes pueden ser tus familiares cercanos? Podrían ser tías, tíos, primas y primos. Si tú deseas, puedes aumentar sobrinas, sobrinos, abuelos, abuelas, ¿listo? Abuelitos, abuelitas, padrinos, madrinas, ¿listo? Pero como nos está diciendo, una lista de tus familiares más cercanos y nosotros, tú todavía no tienes sobrinos. Entonces, vamos a considerar cuatro vínculos. Muy bien, listo. Entonces, vamos anotando. Supongamos que tú tienes cuatro tías. Recuerda que esto lo vas a hacer con datos reales de los cuales tú tienes. Entonces, ¿cuántas tías tienes? Vas anotando ahí. ¿Cuántos tíos tienes? Supongamos que tienes ocho. Primas, supongamos que tienes dos. Y primos, supongamos que tienes seis. ¿Listo? Ya está ya tu tabla. Ahora, vamos a realizar con el gráfico de barras. ¡Listo! Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Primero, poner en la primera columna el vínculo familiar. ¿Qué vínculo familiar has considerado? ¿Has considerado tías, tíos, primas y primos? Nada más. Ahora, haz tus observaciones. ¿Qué está sucediendo con los números en la cantidad de familiares o frecuencia? ¿Cómo están esos números? ¿Están de cinco en cinco al igual que el ejemplo anterior? No, en este caso están diferentes. Están de dos en dos. ¡Listo! Entonces, vamos a completar nuestros números de dos en dos. Si tú deseas, también lo puedes hacer de uno en uno. Muy bien, listo. Ahora, vamos a empezar a dibujar nuestras barritas. Para tías, yo consideré cuatro. Muy bien. Para tíos he considerado ocho. Para primas he considerado dos. Y para primos he considerado seis. ¿Listo? Recuerda que estos solamente son un ejemplo. En tu caso va a ser diferente. Muy bien. Ya tenemos nuestras barritas. Ahora respondemos. ¿Qué vínculo familiar es el que representa la moda? Muy bien. Nos interesa la moda. ¿Cuál sería la moda entonces? Muy bien. La moda estaría en tíos. Porque se repite más cantidad de veces. Entonces, respondemos a nuestra pregunta. Tíos representa a la moda. Porque se repite más veces. ¿Cuántas veces se repite? Se repite ocho veces. Muy bien, niños. Entonces, siguiendo los ejemplos. Realiza tus tareas el día de hoy. Muy bien. Ahora reviso mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno. Y revisa tus aprendizajes según corresponda. Mis aprendizajes. Apliqué estrategias de cálculo. Para hallar las cantidades que faltaban. En la tabla de datos. Muy bien. Lo hemos hecho junto conmigo. Hemos utilizado la recta numérica. También sumas y restas. Realicé cálculos. Para hallar el total de familiares cercanos de Sofía. Y la cantidad de mujeres y hombres. Muy bien. Recuerda que te ayudé. Pero si no lo entendiste. Revísalo nuevamente. Entonces pondrás. Necesito mejorar. ¿Listo? Elaboré el gráfico de barras. ¿E identifiqué la moda? ¡Claro que sí! La moda es el dato que se repite más veces. ¿Expliqué cómo identifiqué la moda y lo que significaba en comparación con los otros datos? ¡Claro que sí! La moda es el dato. Una vez más te repito. Es el dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia. ¡Listo! Muy bien. Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? A ver. Esto lo tienes que responder tú. Pero sin embargo te damos algunas sugerencias e ideas. Me pareció interesante encontrar la moda. Muy bien. ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo lo superé? Recuerda que cada niño tiene diferentes dificultades. No sabía qué significaba la moda. Lo superé siguiendo las indicaciones de toda la actividad. ¿En qué actividades me puede servir o puedo reconocer la moda? A ver. Pensamos. ¿En qué nos puede servir? Muy bien. Me puede servir al momento de hacer una lista de invitados para una fiesta. Así como lo hizo la profesora Sofía. O también te puede servir para hacer una lista antes de ir al mercado. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar las fichas de trabajo. Razonamiento matemático. Analogías. Busquemos el número que falta. Para encontrar el número que falta, primero vamos a identificar cuántas filas hay. Tenemos la primera fila, segunda fila y tercera fila. Muy bien. Entonces, debemos encontrar el número que falta. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a relacionar qué está sucediendo con el 83 y el 15. ¿Qué operación se está realizando para poder encontrar la respuesta 68? Muy bien. Entonces, ¿qué operación será? 83 menos 15. Muy bien. ¿Cuánto me sale? 68. 98. 98. Listo. Muy bien. Ahora, para comprobar, debemos identificar si se está cumpliendo la misma operación o la misma relación en la tercera fila. Entonces, vamos a restar al 49 y al 28 para que te salga 21. ¿Será verdad o mentira? Muy bien. Bien, compruébalo. Luego de haber comprobado, finalmente vamos a relacionar para encontrar el número que nos falta con la misma operación y ahí vas a obtener la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Muy bien. Pasamos al ejercicio número 7. Primero identificamos las filas. Tenemos tres filas. Muy bien. Ahora, tenemos que encontrar el número que falta y está en la segunda fila. Entonces, empezaremos por la primera fila. Relacionemos al 7 y al 5. Si nos damos cuenta, son números pequeños y su respuesta es un número grande. Entonces, ¿qué operación podría hacer? Una multiplicación. 7 por 5, 35. Uy, pero tengo que llegar al 31. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Le voy a dar una yapita o un regalo. ¿Cuál va a ser la yapita? En este caso, la yapita o un regalo va a ser menos 4. Entonces, 35 menos 4. ¿Cuánto va a ser? 31. Muy bien. Ahora sí, ya tengo ahí. Me ha salido la respuesta. Ahora, esta misma relación o estas mismas operaciones debo de comprobar en la tercera fila. Muy bien, utilicé multiplicación. De la misma manera, vamos a utilizar multiplicación para encontrar el número 23. 3 por 9, ¿cuánto será? 27. Muy bien, no te olvides del regalo. A 27 le vamos a restar con el regalo que era menos 4. ¿Cuánto me sale? 23. Muy bien, entonces, hemos comprobado que sí se cumple la misma relación o se cumple con las mismas operaciones. Listo. Ahora vamos a encontrar el número que nos falta. ¿Listo? Vamos a relacionar al 6 y al 4 para encontrar el número que nos falta. Entonces, empezamos. 6 por 4, ¿cuánto será? 24. No te olvides del regalo. ¿Cuál es el regalo? Menos 4. 24. Menos 4, 20. Entonces, ¿cuál era el número que nos faltaba? Muy bien. El número que nos faltaba era el número 20. Muy bien. Ahora marcamos nuestra respuesta. Listo, niños. Pasamos ahora al ejercicio número 8. Recuerda que tienes que identificar las filas. Tenemos ahí las tres filas. Muy bien. El número que falta está en la fila número 3. Entonces, empezamos a relacionar el 8 y el 2 para encontrar a la respuesta 7. Empecemos. ¿Qué operación podría ser? 8 entre 2. Muy bien. ¿Cuánto me sale? 4. ¿Ahora qué hago para llegar al 7? Le doy una operación de regalo o yapita. ¿Cuál sería? Más 3. 4 más 3. ¿Cuánto será? 7. Muy bien. Ahora, la misma relación debemos de comprobar en la segunda fila. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 20 y el 4? Lo vamos a dividir para que nos salga 8. Y no te olvides de la yapita. ¿Listo? Muy bien. De tal manera, después de que has comprobado, vas a relacionar al 16 y al 4. ¿Con qué operación? Con una división. No te olvides de la yapita. De esa manera, te va a salir la respuesta. Muy bien, niños. Recuerda que estas tareitas lo debes presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos encontrando a las 9 de la mañana en la plataforma Google. Chao, niños.